bueno estamos en el 2019 y entonces vamos a hacer un top anticipado de todos los kickstarters que más o menos he ido viendo de canales he ido viendo de editoriales que pueden venir en el 2020 hemos quitado ya los de enero porque estaban en esta lista no lo recordaba estaban en esta lista pero los de enero ya no están es un vídeo que probablemente haya salido antes como veis no nos hemos cambiado hemos grabado los dos vídeos seguidos y sabéis que quedamos dos días un día a la semana y grabamos lo que podemos vamos a empezar pues con los kickstarters del 2020 vamos a ver los que nos interesan 15 top 16 top 20 y 20 y hacemos un top 10 que se ha alargado top 10 que se ha alargado de crowdfunding sin un orden específico no sino un orden específico los que he ido viendo los he ido colocando lo he ido haciendo a lo largo de las navidades el primero es mal si es precio normal de esta gente el primero ya es mal porque es digamos el que cierra la trilogía pero seguro que cierran de la trilogía es que yo yo vi una entrevista a Eric Emelan en su momento y dijo que su intención era hacer un ciclo largo de distintas culturas culturas que había empezado vikingos samuráis y ahora este pero que tenía intención de hacer unos cuantos que no iba a ser trilogía solo no sé yo lo que he oído es eso ya investigaré me interesan mucho estos temas de meta meta juego me interesa muchísimo tengo los dos primeros claro 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 bien estamos hablando de a perdonar ang gods of egypt si vimos las imágenes los pusimos en los vídeos de es en las imágenes de las miniaturas pero bueno sabemos que el de producción con el minuto locura el minuto lo presentará a lo largo de creo que este primer semestre 25 jugadores sin tiempo sin edad sin peso todavía promete control de área seguramente no están los mecanismos no están puestos es decir no sabemos de qué va vale es el mismo creador que es el mismo creador de los reyes y en rising sun y digamos que es en la misma línea de juego que ya hagan control de área era un euro súper sobreproducido se podía ser perfectamente con cubos a lo risk pero sin ningún tipo pero por ejemplo a mí yo jugado a los dos y el pequeño giro que tiene en el japón digo en el del control de los traidores lo veo guapísimo o sea que está bien que nosotros tiene tiene más el tema de misiones ocultas que vas pudiendo cumplir y hacer la evolución del clan por eso digo que puede estar en la ludoteca los dos en jugones tenemos solo blu-rays no en jugones tenemos blu-rays vale digo porque esto es también tenerlos porque a la gente les gusta vale siguiente por tanto es un master este no me suena será este exacto este que le pasa este le pasa que a mí este editorial me encanta vale es una editorial que acaba de mermac o una editorial así ahora lo diré bien dicho perdonarme brad talton brad talton es el autor de el juego que se llamará seven cross vale level 99 games estos son los que han sacado milenio blades y milenio blades es un juego que nos tenía que llegar hace un tiempito pero aún no ha llegado es un juego de cartas es un juego donde tú representa que haces un coleccionista eres un coleccionista como de un juego de magic y haces tienes cartas giradas vale y que puedes hacer la colección se llaman milenio en blades hicieron una nueva reimpresión y yo entré con todo vale nos tiene que llegar vale también es la editorial de argent de consortium que también entré con la caja de ampliación este jugado bastante bueno bastante cinco veces creo pero a mí me encanta también también entre con todo y argent de consortium el juego este lo ha confirmado mira no está en la ficha pero lo ha confirmado una editorial que molinthor or games ha puesto en contacto con él para ver si pueden venir este noviembre que viene de acuerdo con los juegos que tienen hoy han confirmado otro juego la editorial está de un juego solitario que también se puede decir la pista es que no se llama mermac comer algo así lo buscaré lo siento pero no me lo dejas en comentar el nombre exactamente vale el juego que estamos comentando es seven cross no ha salido aún y por tanto no tenemos mucha información pero le encantará a viser tiene el look anime tiene porque porque representa que tú entras en una especie visualmente es chulísimo entras en entras en una mazmorra y tienes una serie de misiones y este entraré es una entonces los jugadores tienen unos poderes vale y lo que digo es que como esta editorial española están con ellos yo no sé si se ven cross ya entregan con ellos mel mac me acuerdo me acabo de acordar mel mac vale se llama mel mac editorial así que mel mac decirnos si también entraréis en en este se ven cross que sabemos que lo vais a ver no o si no yo les enviaré un mensaje como morning server games y os preguntaré así de directamente oye vais a sacar lo que pasa también han anunciado otro juego que sacó con vital la cerda creo que era y con su hija un juego de dragones infantil también lo sacarán ellos bueno seven cross es un juego muy chulo si esto es un producto si no fíjate que tú vas poniendo las cartas no si tú tienes unas cartas y vas haciendo como una especie de aventura gráfica me ha estresado visualmente el sí porque pones las cartas y vas avanzando y entonces tienes como si fuera un pasapantallas vale sí 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 muy bien interesante parece sí y tiene pues eso no muchísimas cartas bueno yo ahora desde hace año y medio estamos desde que hicimos el millenium blades cada lunes se llama monday collusion porque es como se llamaba la ampliación del millenium blades recibimos las imágenes de las nuevas cartas que van creando para millenium blades no es guapísimo el seguimiento no de de esto se lo trabajan mucho el nivel 99 me gusta mucho el nivel de comunicación sí sí un seguimiento muy interesante el siguiente que también vimos en ese en el nuevo se ven con tiene de la misma gente mismo tipo de juego este es para jugarlo en solitario es y no entré hemos jugado cuatro personas que están regular con solitario he jugado en solitario dos dos acturas enteras muchísimo mejor no con un hombre por ejemplo he jugado con mi hija también con queral a dos jugadores muy bien a tres jugadores también he jugado este jugado mucho como más gente pero mira yo jugué a tres y quizás es el mejor número si es que no es a uno uno dos tres yo creo que lo mejor es uno uno yo lo he tenido a la mano vas a tu ritmo como tiene muy efecto líder antes de ese lo tenía en mesa luego he tenido folclore y ahora tengo el this world of mine es buenísimo pero entrar en otro este se llamará the seventh citadel habrá que ver que implementan distinto que hacen para que sea más popular lo he hecho el seguimiento para evitar el efecto líder sí la cosa que por ejemplo con las cartas cuando te quedas sin cartas no mueres sino que el personaje tiene una vida la manera de recoger es diferente el personaje va ganando como una especie de habilidades va ganando otras cositas producción espectacular seguro la historia va a funcionar muy bien los mecanismos muy buenos pero cinco mil minutos pero teniendo en cuenta que es para un jugador si yo creo que si uno mira no sé si dos no sé este tipo de juegos si son cooperativos lo suyo es que en cada turno todos pueden hacer una acción distinta pero aquí que uno decida que se hace y los otros decían si la acompañan o no bueno pero por ejemplo en pandemic también nos pasaba a veces que pero pero cada uno hace su acción distinta dices mira yo voy aquí y hago estos estas tres cosas en el seventh citadel la acción es conjunta por turno si entre todo el grupo se hace una acción y cada cada muñeco puede hacer todas las que quieran hacer una otra cosa por eso digo que mejor funciona el solitario y yo este yo no creo que entre porque no me ha por coleccionismo a mí es de los que yo se llevo dos de tres es que yo he entrado en todo del otro y no he hecho dos historias me quedan bueno este este es otro también que en su caja todavía más ruido abierto vale este también hay que mirárselo sabes qué pasa pero el xavi ha dicho que entrarán xavi de corbera fros que van el nuevo grupo de martes el nuevo grunheaven es el mismo señor mismo grunheaven fros que mismo mismo sistema pero pero de esquina de jugadores y ya tenemos todas las mecánicas este es legacy como el grunheaven este es de exploración de fantasía es el mismo mismo mundo pero puede ser campaña continuada del anterior no es otra campaña que tiene de diferente pues que en esta ocasión hay gestión de tu ciudad puedes ir poniendo adhesivos de diferentes no no hay unas cartas que gestionas cuando vas a la ciudad unos eventos y luego pones adhesivos a los lugares que vas descubriendo eso sí pero no hay otro que me va a no el problema no es que aquí también hay gestión de tu personaje con las cartas mismo sistema de cartas cuando te quedan seis cartas sin cartas el sistema funciona para darle ya está aquí lo que añadió es esta sí cambia la orientación porque es el lugar más ártico no así con con nieve y tal vale suéltalo y tal vale pero aquí el rollo es aquí el rollo es pues esto no que hay esta gestión de tu ciudad que puedes convertir puedes añadir bueno no sé el xavi ha dicho que entrará por tanto me alegra no porque ya no hace falta que entres tú porque este sí que me da mucho la atención si voy a entrar este año en el grunheaven en castellano este ya saldrá en castellano sin duda lo que no sé si si saldrá al mismo tiempo para acá yo cuando compré el un jeven hace tres años o dos años no sé claro lo compré 70 y 80 euros son 125 en castellano claro es que vale mucho la pena 125 con el descuento de tiendas ahora llevamos cuatro llevamos cuatro cinco bloodstone vale este lo que tiene de interesante es que en estos momentos pero está cargando te acuerdas que tiene de interesante bluestro sí 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 una tipografía de caja muy parecido no 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 es chulo chulo sí sí vale representa que tenemos unas reliquias vale y entonces tenemos que luchar para controlar quién tiene el poder de esas reliquias miniaturas fantasía dados vale este tiene maravilla city games vale quién son de city game vale tiene muchos ruidos de city games y estos tienen varios juegos y de hecho creo que he puesto dos kickstarters que sacarán vale estos tienen el sol ser el city que ya salió no tiene el titular slates vale que lo enviarán a beckers ya se hizo la campaña wonder's last war que este lo hablaremos luego vale el green forest sí en esta editorial lo está sacando creo que las leves por tanto podría ser que este bluestón pueda salir por las leves vale si bluestro lo que tiene es que en 30 60 minutos por tanto son partidas no muy largas los seis jugadores el peso aún no lo pone el chico este no sé qué ha hecho james hudson no sé qué más ha hecho a mira es el de a no no es el de green forest no los conozco los juegos bueno pues no sé es un juego de miniaturas es un juego de control de de editos no sé lo que tiene eliminación de jugadores la limitación es fantasía fantasía más oscura lo que pasa que no me llama la atención porque no tiene no es campaña no sino que es un juego pero bueno muchos canales lo comentaban y de mira vamos a hacer si no tiene campaña es más juego de club sí eso es verdad eso es bueno lo sacas la gente juega una partida y ya está no hace falta que venga y haga las 15 sí sí por eso una de las razones que hemos cogido en jugones el de star wars el de cual hemos cogido el de algo es porque puedes hacer escribir si hemos puedes hacer campaña pero puedes hacer skirmish no así la gente es lo que busca con una cosa rápida siguiente siguiente tiene una a una presentación guapísima la caja me ha gustado mucho sé de qué va a ir el juego pero es una caja blanca bueno de hecho la caja es la imagen que es esta imagen que está por aquí el pecho se llama gel vale que quiere decir evidentemente infierno no de la saga vale mi tipo de tipografía hay tres ilustraciones y ya está es de vikingos sí es de vikingos de exploración de terror medieval mitología entramos no año 999 la cristianización de escandinavia está estoy hablando para adelante sí entonces en la primera expedición ha ido ya y meses después una segunda expedición es enviada y entonces encuentran que todos están muertos y a ver qué pasa no pues al investigar no es un juego semi cooperativo de supervivencia de terror pues esto no tiene muy buena pinta vale el autor es el es de uno que estaba el rey soft malo que tuvo un poco de pinchacillo bueno pero y el art el director es christian christoph madura no tiene tiene una tiene un poco que se ve tiene buena pinta no hay mucha información pero sí me tic games me tic games momento porque me tic que ver este agente que otras cosas ha hecho si estos han hecho mítica de los pantheon vale mítica de los pantheons si estos son los de mítica son los de mítica son juegos de minis juegos de minis no se tiene un solomon kane es verdad solo un king que lo darán ahora lo darán ahora a los a los bakers vale no sé que ya tienen algo cierto background hay el ostras el time of legends es el juana de arco este es un pintón pues tema miniaturas guay eso es bien pues está muy bien lo siento pero sí sí porque me estuvo muy mal tampoco es que tenemos pendiente ese vídeo ese vídeo de hacer a cual a qué kickstarters no hemos entrado vale porque el joan muchos 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 este es el uno de los que yo sí que le tengo a este ganas de los que he dicho luego diré los que más o menos nos pueden llamar la atención que no son tantos de los que han salido ya hay tres dos que entraré y uno que me esperará que salga en castellano no vamos bien entonces bueno demasiado vale este dark ages de acuerdo de la editorial board and dice son el editorial que por ejemplo este es en ha presentado trismegistos vale entonces puede ser seguramente que lo pudiera sacar maldito games dark ages un personal editorial que se haga casi todo lo de sus lo de sus partners vale entonces bueno este juego lo que tiene de así que llama la atención hay dos versiones no para jugar vale por tanto ya es un 4x de europa según el mapeado y la zona sí tema medieval cada 22 cajas distintas son dos cajas son dos cajas son dos cajas son dos cajas sí 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 son dos cajas entonces pero fijaros hay mucho hype pero no hay mucha información de este juego mucha gente está preguntando en darstoners en la bsk sí no este falta mucho yo creo falta mucho entonces el rank de nemesis y el lord of hellas este es el autor de nemesis de lord of hellas pues normal que tenga cierto o sea que por favor sí 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 este este lo haremos de él este lo miraremos vale luego te comentaré una cosa para sección nueva a que bien me gusta vale o sea que dark ages mirároslo bien en dos formatos yo creo que maldito puede ser una buena apuesta para que lo saque si no bueno vamos al 8 vamos al 8 bueno lo haremos en dos partes a lo mejor verdad vamos al 8 te parece bien sí vamos al 8 que el 8 es wonders 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 a ver cómo era creo que es wonder wonders land world es deligen el país de las maravillas tim eisner bain eisner deben ser primos hermanos o no sé qué y hayan moss vale son también de street city games que antes lo hemos hablado vale esto qué es esto es atención el espejo se ha roto entonces la locura cae en todos los habitantes del mundo de maravilla de las de las maravillas entonces empieza una guerra y una guerra con todos los miembros de alicia en el país de las maravillas y entonces es juego de miniaturas building con back building vale y tienes las diferentes miniaturas de alicia muy graciosas muy chulas y muy chulas y entonces tienes esta especie de lucha contra los diferentes personajes muy que piden pincel si tienen muy bonitas para pintar con mucha madera vale muy bonito muy bonito le llama mucho la atención si el arte tiene si yo esté lo he estado mirando me llama muchísimo la atención date cuenta que a mí dicen en el país de las marías me llama también es una historia que me gusta mucho no sé las mecánicas cartas back building de building como por por ejemplo orleans y y aquí plano no bueno hay que hacerle un seguimiento es una buena forma de hasta aquí el vídeo hasta aquí el vídeo si seguiremos en otro momento queríamos hacerlo más largo pero yo creo que está bien si nos vais a empachar ya subiremos esta misma semana si segundo o luego más tarde y si no tenéis un vídeo aquí de una hora así que como hemos empezado a hacer en los vídeos de este año suscribiros y comentar saldrá por aquí la pestañita de suscribirse por allí por aquí y por aquí no prensado hasta pronto adiós los queremos todos a esperar un momento queríamos decir esto me pasa bien mucho también te despides y sigues y sigues y sigues y sigues sabes que de estos ocho primeros se carga no se carga de estos ocho primeros cuáles son los que sí o sí persona vamos a entrar o juegos que queremos porque no es lo mismo cierto vale me parece bien juegos que queremos porque yo el frost heaven si me gusta gloom heaven en castellano pero me esperaré a que sale en castellano ya por el 2025 que vamos a entrar ankh de cabeza yo seven cross de cabeza seven citadel me lo pensaré es muy probable yo en un momento no es muy probable frost heaven el chavis el castellano y bloodstone este pasar yo también hell yo caeré sí a lo mejor sí dark ages ellos esperaré a maldito vale esperaré y wonders wonders land wars miraré no creo que entrara pero es interesante eso es vale y así está la cosa ahora sí adiós